Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal y bueno desde esta perspectiva les hago esta introducción para cuando ustedes vean el video, pues ya es un video de toda esta semana porque toda esta semana estuve haciendo como que remodelaciones, adecuaciones, bueno no remodelaciones sino que estuve tratando de organizar un poquito mejor entonces quise hacerles este intro porque no había grabado la intro para explicarles de que va el video pero son algunos tips y algunas ideas de como reutilizar, reciclar y como pues usar aquellas cositas que tenemos en casa para organizar mejor nuestras cosas, es algo de lo que yo hice esta semana y se los quería compartir entonces espero con mucho cariño que les guste y que pues si les sirve de algo que lo puedan poner en práctica, sale entonces vamos adentro del video bueno y así va mi tarde miren les quiero enseñar me entretuve un buen haciendo esto esto que ven aquí son cajitas las cajitas están equis, o sea son cajitas de zapatos cajitas de aparatos que teníamos pero a mi me gusta un chorro hacer esto porque hagan de cuenta que lo que hago es que cuando quiero acomodar así bien bien, que no se salgan así de ni para un lado ni para el otro me funciona súper bien meter la ropa así entonces ya nada más directamente la paso hacia el cajón donde la voy a colocar Ernesto traía un caos con su ropa yo ya le había hecho el método con Mari pero traía yo un error de que no había dejado esta parte por arriba o sea no se podía percibir entonces cambié el método del doblado y lo que hice fue permitir que todas las etiquetas se vieran o sea todos los detalles del decorado de la playera se vean para que de esta manera él pueda ver qué playera es por ejemplo esta sí no se va a saber pero por ejemplo esta sí de aquí y las de acá si va a saber igualmente estas de acá o sea ya viendo más o menos la texturita ya puede saber porque lo que estaba haciendo él era de que sacaba de los cajones hagan de cuenta que sacaba para saber cuál era la playera y pues me desordenaba todo entonces aquí lo que hice fue por ejemplo en esta metí nada más lo que más utiliza él porque tiene más playeras de estas de las blancas que van debajo pero no las usa estas las puse acá ¿por qué no las usa? no sé por qué no las usa ya le dije que si no las va a utilizar que las saque o sea no tiene caso estar guardando ropa que no se pone me tardé más porque además fabriqué estas cajas porque yo las necesitaba así chaparritas voy a hacer toda una revolución aquí en el cuarto tengo un desastre pero quiero mover o sea miren ahí tengo ese mueble con un chorro de triques quiero mover o sea quiero arreglar ese mueble o sea de verdad lo quiero arreglar quiero ponerlo así bien en orden quiero poner todos los cajones en orden entonces no sé si al final esto va a quedar ahí o en los cajones que están debajo de la cama pero bueno primero necesitaba hacer el método del doblado estos son calcetines que tienen ahí bolitas acá le sobró un chorro de espacio a los calcetines pero todavía tengo ropa bueno y en esta parte del video no sé qué sucedió con el audio se fue el audio pero bueno simplemente les estaba enseñando cómo era que yo acomodaba generalmente todos los cajones de nosotros están así o sea todos tienen así como pequeñas cajitas en el interior y esas cajitas nos permiten a nosotros mantener un orden pues en cada cajón entonces ya esto lo único que hice yo fue de que agarré las cajitas y las metí en los cajones de la parte de abajo de la cama y en el buro y simplemente eso fue lo que hice y bueno esto que ven aquí es todo un despapalle que tengo lo que pasa es que estoy tratando de desocupar un mueble que es el mueble que tenía ahí si ustedes recordarán era un espejo y tenía así cositas entonces les voy a enseñar lo que tengo acá tengo un desastre pero bueno tengo este mueble donde tengo ropa mía y tengo este mueble es el que tengo acá este es el que pretendo llenar con esa ropa y por qué lo quiero desocupar porque estoy pensando de que probablemente no necesite comprar un mueble nuevo para la ropa de la bebé entonces estoy fabricando unas cajitas para poner toda la ropa que tengo aquí pero ya así bien acomodada en cajitas entonces tengo todo esto estoy aquí fabricando las cajitas y bueno ese es todo el proceso todo el desastre de todo lo que tenía en ese mueble entonces vamos a ver a ver cómo queda ya ha finalizado el proyecto bueno así va más o menos yo sé que no se mira mucho pero en serio me estoy tardando un buen porque lo que pasa es que la idea de hacer esto es reutilizar lo que ya tengo o sea estoy aprovechando cosas que se hubiesen ido a la basura para no tirarlas pues es para usarlas entonces estoy usando cajas que se iban a ir a la basura y vean qué bonito está quedando me estoy tardando un buen ya tengo esta otra parte de acá miren acá hay otra entonces este ay Dios mío y les voy a enseñar otra cosita que estoy haciendo que espero que me quede bien padre es una idea también reciclada vamos a verla formé también esta otra caja que era también una caja que se iba a ir a la basura vean o sea la remache así con pegamento con cinta con puras cosas que ya tenía ahí y se me está acabando el papel o sea estoy reciclando lo más que puedo de papel y me encontré esta bolsita super top de Victoria's Secret no sé si me va a quedar la idea entonces lo que estoy pensando es utilizar este mismo papel de la bolsita para forrar esta vamos a ver qué tal nos queda a ver si me sale la tirada la idea es forrarla a ver si puedo hacer que lo de Victoria's Secret quede así de los dos lados o sea así es como va a quedar la vista vamos a ver a ver qué tal nos queda pero me estoy tardando un buen pero a ver échenme échenme buena vibra para que me salga bonita bueno y terminamos la dichosa cajita que me tomó un buen de tiempo esto de reutilizar, reciclar y reducir es tardado pero bueno así quedó miren así quedó este la logramos toda nada más hubo un cachito que me faltó vean quedó precisamente con ese papel nada más hubo este pedacito que me faltó ahí le pusimos una pegazón que de hecho ni la pegué tan bien pero bueno eso no se va a ver y así quedó le puse un papelito ahí de china y ahorita voy a rellenar con todos mis artículos que voy a meter aquí y se va para el armario bien lo logramos quedó chido ¿verdad? y todo mi mugrero ahí resistó alitriques y bueno ahorita la vamos a rellenar pero ahorita voy a grabar bueno esta es una cajita que vean la tenía ahí igual lo mismo listo para tirar pero la voy a transformar también entonces vean como está está totalmente estartalada entonces ahorita lo que voy a hacer es que la voy a arreglar la voy a pegar con pegamento la voy a remachar con ¿cómo se llama? con grapa y la voy a transformar ahorita la van a ver como va a quedar ya lista acabadita y utilizable para guardar cosas ahí que anden fuera de su sitio vamos a ver como queda bueno y este es el producto final de nuestra cajita conseguí este papel que de hecho no me costó absolutamente nada sino que fui a casa de mami para comentarle que ya se me había acabado el papel que estaba utilizando para hacer esto porque ella sabe de mi proyecto de reciclaje entonces me dijo ah pues ahí tengo un papel que es así como brillante y ya sé como que no creo que me sirva pero luego ya me lo mostró y vean se ve súper padre entonces esto lo tenía mami estos son pedacitos de foamy que corté nada más como que para darle una vistita y metí aquí los sweaters que son puros sweaters de hecho esta ropa ya o sea ahorita por el tema del embarazo ahorita no lo estoy usando pero lo voy a usar entonces por lo pronto están así guardaditos le puse estas que son para evitar la humedad de hecho tengo de estas en así los tenía así en los cajones entonces así así las puse no las voy a dejar aquí entonces ya nada más esto lo voy a tapar aquí así y ya como voy a saber qué es lo que tiene adentro aquí voy a poner unos rótulos pero bueno eso a lo mejor ya no lo voy a poder mostrar aquí porque la impresión la tengo que mandar la próxima semana pero aquí le voy a poner sweaters de tiempo de frío y si vean qué padre quedó quedó padre Urius ¿verdad? se ve nice por dentro también la forré nada más que como ya metí los sweaters y todo eso ya no se alcanza a ver pero la forré y le puse así como papel de china entonces quedó muy padre y todo con la cajita que les mostré hace ratito que estaba muy maltratadita pero pues ya le fabricamos su tapita la forramos y chan chan quedó muy padre ¿verdad? sí cierra de hecho nada más que no la quiero cerrar ahorita porque si me tarda un poquito pero quedó padre ¿verdad? ¿a poco no? bueno les quiero enseñar así de voladita se me hace que esta luz no es la mejor pero bueno esta es una banda que yo utilizo para hacer ciertos ejercicios entonces esta banda está padrísima como para eventualmente mientras estás como que sin hacer nada hacer un poquito de fuerza si ven esto trabaja el bíceps ahí ven mi pancita y lo podemos trabajar también para los hombros a ver voy a mover aquí tantito la cámara para que me puedan ver yo hago esto estoy medio medio loca pero hagan de cuenta que a veces mientras estoy cocinando esto es para mantener el bracito bonito entonces hagan de cuenta que este en movimiento es como si estuviéramos haciendo un press militar ¿sí? y es súper intenso y también podemos hacer individual bíceps individual es un tip que les quiero pasar para las personas que quieran mejorar su bracito que su bracito se vea bonito de gradito tonificado esta banda tiene muchos usos o sea aquí y luego también se pueden poner esta misma banda aquí yo sé que el video no va de eso pero ya saben que aquí también es fitness y podemos hacer también sentadillas es como como una manerita de mantenerlos moviditas durante el día está bien estar haciendo activacioncitas de nuestro cuerpecito entonces ya sabemos que con esta banda podemos hacer bíceps individual de esta manera o doble aquí obviamente no hay que no hay que campanear de esta manera no sino aquí ya me dio calor pero ese era un tipsito que les quería dar vamos a seguirle con la decoración de las cajitas bueno y en esta parte del video ya solamente me van a ver a mi trabajando donde estuve trabajando prácticamente en todo el forrado de las cajitas o más bien les estoy enseñando como que el proceso ahí como pueden ver tengo cuadritos de papel reciclado si se fijan esto es algo que yo hago generalmente generalmente siempre hago cuadritos de las hojas que no se utilizan y los utilizamos como para hacer recados o generalmente para eso se ocupan en realidad ahorita solamente los utilice para forrar el interior de esa caja de botas que tiene como mil años esa caja de botas ahí pero nunca la había forrado nunca me había animado entonces lo que hice fue pegarle los cuadritos por el interior para que el interior de la caja quedara así como blanquito o sea quedara como más limpio entonces ahorita van a ver en el video miren ahí les estoy mostrando lo que estoy haciendo con los cuadritos y lo que hago en el video es de que voy a forrar todo 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 alrededor de la caja para que tenga un aspecto color blanco más limpio para que no se vea así como acabado de cartón esto esto si me toma discúlpeme se me apareció el espíritu de Lolita yala esto nada más lo que hace es para que pues si tenga un aspecto como más limpio lleva trabajo pero pues está bien igual lo que yo quiero es ya que se vayan desocupando esos pequeños cuadritos que tenemos ahí porque ya teníamos muchos entonces pues le da un aspecto más limpio a la caja ya que se seca el resistor se ve bastante bien el acabado entonces ahí pues si se fijan ya está todo como en cámara acelerada pero si se si se tomó bastante tiempo de poner los cuadritos este paso no es necesario yo lo hago para que la caja se vea mejor cuando la abro pero pues igual hay gente que le da igual entonces ahí les estoy mostrando el papel que utilicé es un papel estoy tratando de utilizar el mismo papel o sea el mismo tipo de papel cuché de hecho así está en la papelería y este otro que les estoy mostrando aquí es un papel que utilicé para forrar algunas de las cajas de Ernesto pero las que sí se ven las que iban en los cajones no se veían entonces no importaba si se miraba o no entonces en esta otra parte del video ahí ya estoy este como que tipo doblando el papel en diferentes medidas para forrar la caja este si me ven que ando en pijamas es porque prácticamente el proyecto de hacer todo esto me tomó varios días o sea no fue como que lo hice todo en un día si me tomó algo de tiempo entonces si tómense su tiempo les recomiendo que si algo así van a hacer pues dedíquense un tiempo porque si les va a tardar a hacer algo así como lo que como lo que yo quería hacer y bueno en esta otra parte de aquí les estoy enseñando que para hacer la tapa de la caja lo que hice fue que tenía así como que pedazos de cartón igual lo mismo lo que hice fue armar esta vez armé la tapa de forma diferente o sea primero armé como que el cuadrito y luego ya este con otro trozo de cartón le puse sobre de ese cuadro lo tapé y luego ya lo forré y bueno así fue como quedó ya finalmente la caja ya totalmente forrada si se fijan o sea realmente de algo que iba a ir a la basura quedó una caja bastante monona y pues esa caja me sirvió para guardar ciertos artículos que ahorita van a ver en el video pero miren que padre se ve o sea así como que se ve padre este y miren ahí lo que hice con la caja fue que guardé mis sostenes este se ve muy padre se ve muy padre terminada les iba a comentar de que me di cuenta de que tenía muy poquitos eso significa que sigo conservando el minimalismo tengo más pero estaban los sostenes en la secadora entonces ya los que me faltaron ya los acomodé ahí ahora esta otra parte de acá les quiero mostrar es una idea de cómo acomodar los pareos y los bikinis los puse como en bolsitas plásticas las bolsitas ya las tenía o sea no es de que compré solamente para este proyecto porque ya saben que yo soy antiplástico pero esta idea me gustó mucho porque la vi cuando le estaban arreglando a Sasha Fitness su armario y se me hizo súper padre o sea súper práctica porque ya ven que los bikinis son súper difíciles de guardar entonces la bolsita lo que hace es que los comprime y los pone así como que ya o sea ahí queda el bikini entonces lo que hice fue también forrar esta otra cajita y ahí meterlos de todas maneras ahorita van a ver ya el armario cómo queda el armario ya con todo el cajerío y ya con los labels y todo queda muy padre y bueno esta es otra cajita también forrada y esta la utilicé para acomodar mis shorts deportivos y de casa eso sí esta caja ya no me ocupo en el armario esta caja la puse en otro sitio pero casi todo casi todo lo puse en el armario me encanta enseñarles todo esto porque sé que probablemente estas ideas les sirvan ahorita cuando vean el armario ya como quedó todo el armario van a decir ah pues ya entendí por qué forró todas las cajas y por qué todo el movimiento entonces sí las cajas que van dentro de cajones no hay problema porque nadie las ve pero cuando están en un armario donde se va a abrir el armario pues sí se ve esta otra parte de acá del video se las quise compartir porque pues empecé también a hacer acomodo en la cocina y este tenía todas las bolsitas de tela reutilizables y lo que hice fue que me puse a acomodarlas y a doblarlas entonces les estoy enseñando ahí cómo las doblé también me puse a organizar los toalleros para las tortillas de maíz y para las toallitas pequeñitas y les estoy enseñando ahí cómo lo acomodé todo en una cesta y cómo utilicé unos pequeños cartoncitos del papel higiénico lo cual está bien práctico eso también se lo súper recomiendo para que puedan organizar todo el chiste es mantenerlo así le puse genial ahora solo hay que mantenerlo entonces este sí lo que sea Estas latas de conserva de alimentos que guardé por un buen de tiempo Porque yo sabía que iba a tener algún día Dije algún día voy a tener tiempo de hacer algo con ellos Para no tirarlos a la basura Y se llegó el momento Entonces tengo este material Este rollito lo había comprado Ernesto Porque traía él una idea para hacer algo para lo de la fotografía Pero al final no lo ocupó Pero a mí me va a servir requete bien Porque voy a poner esto aquí Ahorita acabo de ir a la tienda y compré mecate Porque vi una idea también de ponerle así como mecatito a esto También lo que voy a hacer es que todo lo voy a poner así todo, todo alrededor Vamos a ver si me queda bien la idea Siempre digo de que a ver si me queda Vamos a ver si nos queda algo chido Entonces vamos a forrar eso con esto, con esto y con esto Vamos a ver con cuál se ve más bonito Y ya dependiendo del resultado veo si se los comparto Vamos a hacer eso ¡Gracias! 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 Bueno y así quedó el resultado final Quedó muy padre La verdad me gustó un chorro como quedó No me arrepiento pero para nada de haber guardado estas latitas La verdad es que a veces uno se cansa Como que cuando cuidas mucho el tema del medio ambiente Como que te cansas de ver qué voy a hacer con estas cosas que compré O sea que compré y que generan un residuo Entonces yo sabía que algo iba a poder hacer con estos artículos No solamente guardé estas sino que guardé otras de conserva Entonces voy a aprovechar y voy a darle uso a todo esto Voy a hacerle unas lapiceras a Axel Voy a hacer unas jaboneras para... Pues no jaboneras sino estanteras más bien Para ponerlas en el baño No sé si estas van a ir a la cocina o al baño No lo sé Pero me encantó Miren qué bonita se ve esta Ahí tiene un nudito Lo único que utilicé fue silicón El mecate Y este que no sé qué material es Este es manta y este de acá es como yute Perdonen mis uñas Siempre traigo las uñas medio feitas Pero es que siempre ando haciendo cositas O sea ando limpiando, ando acomodando Y se me ensucian Ya me las voy a cortar Pero bueno, sí ¿Qué les parece la idea? ¿Qué les parece la idea? ¿A poco no se ve súper lindo? Y bueno, yo sé que he estado yendo y viniendo Con esto del tema de las cajas Pero bueno Finalmente así es como quedaron Y ahora sí como que para concentrarme Únicamente en el tema de las cajas Y enseñarles el resultado final Así es como quedan ya terminadas Si se fijan, todas las cajitas tienen un rótulo Yo escogí ese tipo de letra Pero ustedes pueden escoger otro tipo de letra Que se les acomode, que les guste Que se les haga más bonito Yo escogí esa tipografía Porque esa tipografía me llamó la atención Se me hace bonita Entonces, sí, miren Para que vean todo lo que podemos hacer nosotros Simplemente reutilizando Cosas que ya teníamos ahí Pues por ahí arrumbadas, ¿verdad? En este caso yo la verdad No es que tuviera tantas cajas Sino que tenía una que otra Y otras tantas Las reciclé Las hice Formé las tapitas Etcétera Ahí ven, por ejemplo Los trajes de baño Y las playeras Que eso Y los panties también Que eso no tiene tapa Entonces no era necesario Porque ahorita ya que vean Como lo acomodé En el armario En el mueblecito Pues no lo necesitan Este, además Porque son artículos Que utilizo de diario O sea, que constantemente Están entrando y saliendo Ahí, este Les hice algunas tomas Para que ustedes pudieran ver Con un poquito más De lujo de detalle La verdad es de que Si ustedes van a Michaels Y se compran una caja A lo menos del tamaño Del que yo las fabriqué La verdad es de que Sí son costosas Y pues a veces No hay necesidad Pero pues sí se lleva su tiempo La verdad es de que Sí me llevé como que Más o menos una semana Haciendo todo esto Obviamente no las 24 horas del día Pero pues sí me aventé Como una semana haciéndolo Y bueno Aquí van a ver en el mueblecito Ya como quedaron montadas Este Cada una de las cajitas Hice esos como botecitos Porque tenía estos perfumes Aceites y demás Y la verdad Cada que los trataba De acomodar en el armario Se caían y se caían Y pues no me agradó Aquí una vista final del mueble Que quedó bastante bien Por último tenemos este video Ya como quedaron Las vasijitas estas De la estibia De la cocoa Este Así se fueron Muchas de las vasijitas Que forré Que van dentro de la alacena Pero ese video Lo voy a apartar Nada más Les quise dar así como que Un adelanto Para que Este Dejarlos un poquito Con la emoción Como se pueden fijar Ahí en el video Todavía sigo teniendo Ahí cositas En las que O sea El cúter La regla Etcétera Porque sigo trabajando En la cocina Entonces igual luego Como quiera les enseño Cómo está quedando El mueblecito de la cocina Que por ahí les platiqué Las historias de Instagram Que lo repinté Tiré un chorro de alimentos Que ya O sea De plano ya tenían Bastante ahí O sea Harinas que ya Ya tenían toda la vida ahí Y Quité frasquitos Que ya no No me gustaban Y más o menos Le di esta temática Al mueblecito De la alacena Como quiera La próxima semana Si me es posible Les comparto un poquito De eso Pero bueno Espero que Este video les haya gustado Que haya sido de su agrado Y que estas ideas Les sirvan para Ustedes reutilizar Lo mismo que ya tengan En su casa Y hacer algo bonito Y más presentable Para su hogar Eso ha sido todo Por el video de esta semana Espero que les haya gustado Muchísimo Lo que les pudimos compartir Me quedaron muchas cosas Todavía pendientes Por hacer Ya después Como quieran Los siguientes videoblogs Les iré compartiendo Las cosas Ya como quedaron Un poquito mejor Ahorita me están viendo Que estoy así Como que medio arregladita Pero es porque Vamos a cenar A casa de mi mamá Y pues preparamos algo Para pasar la última noche De este calendario Luna Este calendario Creo que es solar Me parece Pero bueno Whatever No importa Entonces vamos a estar Ahí en casa de mamá Compartiendo El último día del año Y sí A ver este ¿Qué les puedo compartir? Les voy a hacer Yo creo que otro videoblog Donde les comparta Que estuvimos haciendo por allá Pero por lo pronto Muchísimas gracias Gracias por ver el video Los quiero muchísimo Les mando un besote Y nos vemos en el siguiente Bye bye Y nos vemos en el siguiente Chau